¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de CCTV Noticias. Soy Octavio Fernández saludándole desde Beijing. Antes de comenzar el informativo de hoy, vamos a revisar los titulares de la jornada de hoy. Expertos ven factible el crecimiento económico bajo condiciones de estabilización. El proyecto ferroviario entre ambas naciones da comienzo en el centro de Tailandia. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz en Siria. La Organización Mundial del Comercio aprueba el ingreso de Afganistán. Comenzamos esta edición con la Conferencia Mundial de Internet que ha concluido hoy en la ciudad china de Uyeng. Más de 2.000 personas han asistido a este evento, entre ellos numerosos emprendedores y funcionarios. Las empresas han tenido la oportunidad de exponer sus productos y China ha podido expresar su punto de vista sobre el desarrollo de Internet en el mundo. La pintoresca ciudad antigua de Uyeng ha sido el escenario de una cumbre global sobre Internet. El lema del encuentro ha sido Internet como conexión para todos, compartida y gobernada por todos. En una conferencia de prensa al final del evento, Renxian Liang, subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, subrayó la necesidad de construir la unión de entre todos los países del mundo en Internet. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respaldó este punto de vista. En un discurso pronunciado en la sesión inaugural, el presidente chino, Xi Jinping, pidió nuevas reglas globales de gobierno en Internet, se opuso a la ciberhegemonía y subrayó que cada país debe ser soberano a la hora de gestionar Internet. Todos los países deben unir sus manos contra el abuso de la tecnología de la información, la vigilancia en Internet, los ataques cibernéticos y la carrera armamentística en el ciberespacio. Las propuestas de Xi Jinping fueron muy discutidas durante la conferencia. Todos los países tienen su papel en la seguridad cibernética. Del mismo modo que todos los países deben cooperar en la lucha contra el terrorismo, todos tienen que poner de su parte la seguridad cibernética. China tiene un mensaje importante en todo lo relacionado con Internet. Es muy positiva esta conferencia, en la que podemos escuchar los puntos de vista de los países asiáticos sobre el desarrollo de Internet. Los países occidentales también tenemos que exponer nuestras ideas. China es un país líder en el desarrollo de Internet, y es bueno estar aquí para ver qué piensan sobre este tema. Durante la conferencia también ha habido espacio para la exposición de productos tecnológicos que empiezan a cambiar nuestras vidas. En un evento llamado La Luz de Internet, casi 260 compañías de todo el mundo presentaron sus productos innovadores. Coches automáticos, cámaras de realidad virtual o dispositivos de telecomunicaciones 5G. CCTV en español. Entre los temas de mayor relevancia acordados durante la conferencia mundial de Internet, figura la regulación de las finanzas en línea. Algunos expertos abogan por una división estricta entre los sectores de finanzas nuevos y tradicionales, pero otras voces señalan la necesidad de una normativa más estricta para frenar los sistemas de financiación ilegales. En China, las finanzas en línea han ingresado en una nueva fase de crecimiento. Sin embargo, esta tendencia ha traído consigo un incremento de los fraudes financieros y una deficiente supervisión del sector. Algunos expertos consideran que es necesario elevar los estándares para la entrada de las firmas de finanzas en línea en los sectores tradicionales. Creo que los organismos supervisores deberían formular una lista negativa de sectores vedados a las finanzas en línea. De esta manera, las empresas que ofrecen servicios de subcontratación a través de Internet no podrán recaudar fondos de forma ilegal. Otros expertos advierten que los fraudes financieros han trastocado el orden de mercado y que requieren una regulación más estricta. Con el objetivo de prevenir los riesgos derivados de las operaciones ilegales y el fraude financiero, deberíamos fortalecer el cumplimiento de la ley y la supervisión. Sin embargo, las finanzas en línea suponen una ventaja a la hora de identificar riesgos. El análisis de macrodatos se utiliza cada vez más para esta tarea y para recompensar a los inversores con un buen historial crediticio. Solo una legislación sólida en esta materia podrá conjugar de manera eficaz los segmentos de las finanzas tradicionales y en línea. CCTV en Español La segunda jornada de la Conferencia Central de Trabajo Económico de China. Los principales líderes del país se reúnen en Beijing para establecer la Agenda Nacional en materia económica. En esta reunión anual a puerta cerrada, se revisará el progreso de la economía china en 2015 y se harán planes para 2016. Una tarea fundamental es fijar el objetivo de crecimiento del PIB para el próximo año. Los expertos consideran que buscar un crecimiento económico basado en la estabilización continúa marcando la pauta de cara al año que viene, pues 2016 es el primer año del décimo tercer plan quinquenal y es posible que el país se enfrente a presiones que empujen el crecimiento económico hacia abajo. Para los expertos, un objetivo de crecimiento del PIB situado entre el 6,6 y el 6,8% es totalmente factible. En la conferencia también se abordarán otros temas importantes, tales como la política monetaria, la reforma del sector financiero y la reforma de las empresas de propiedad estatal. CCTV en Español Los inversores globales ansían tener un mayor acceso a los mercados de valores de China y el programa para la conexión bursátil de Shenzhen y Hong Kong puede dárselo próximamente. CCTV les explica cómo afecta la conexión de bolsas al desarrollo de los mercados de capitales de China. Dos grandes ciudades, dos mercados que se integran rápidamente. En la estructura de las bolsas chinas se está llevando a cabo un gran cambio. El programa para la conexión bursátil de Shanghai y Hong Kong, planteado hace más de un año, ya ha ofrecido un acceso sin precedentes en ambos sentidos. En mi opinión, la conexión de las bolsas de Shanghai y Hong Kong ha sido un gran éxito. Al final, estamos construyendo un puente. Este puente permite que los inversores internacionales con sede en Hong Kong puedan comerciar con acciones de 568 firmas que cotizan en Shanghai sin tener que solicitar licencias individuales ni cuotas. También permite que los inversores de la parte continental china tengan acceso a los 266 valores de Hong Kong. Este es, de hecho, un paso más hacia la liberación de capitales. El yuan chino es actualmente la tercera moneda más importante del mundo en la canasta de divisas que respaldan los derechos especiales de giro y también está considerado como una moneda de reserva a nivel global. La conexión bursátil, por lo tanto, sirve para vincular el mercado de capitales de China con el mercado de capitales global. Cuando se estableció el programa de conexión bursátil, había una limitación diaria de 10.500 millones de yuanes para las entradas de capital netas a Hong Kong y una cuota diaria de 13.000 millones de yuanes para las entradas de capital netas a China. El valor del comercio hacia la parte continental de China se acercó a los 1,59 billones de yuanes desde el comienzo del programa de conexión bursátil hasta el 17 de diciembre de 2015, lo cual supone el 41% de la cuota. El valor del comercio hacia Hong Kong, mientras tanto, se situó en 767.400 millones de dólares de Hong Kong en esa misma fecha, representando el 39% de la cuota. La conexión bursátil de Shenzhen y Hong Kong, que vinculará el mercado de valores chino de Shenzhen con el de Hong Kong, comenzará a funcionar el próximo año. Hemos comenzado con las preparaciones, que incluyen pruebas en ambos sentidos. Cuando se dé luz verde, formalmente, empezaremos con las pruebas de mercado. Realmente sienta las bases para la total liberación. En un momento de creciente globalización del yuan, con la influencia de China en iniciativas económicas mundiales cada vez más fuerte, los programas de conexión de bolsas allanan el camino para una mayor madurez y apertura de los mercados de capital, CCTB en español. La ceremonia de colocación de la primera piedra para el proyecto ferroviario entre China y Tailandia tendrá lugar en la provincia central tailandesa de Patum Tani. Ambas naciones emprenderán la construcción conjunta de una vía férrea de 867 kilómetros en Tailandia, con trenes que alcanzarán velocidades de 160 y 180 kilómetros por hora. La vía férrea, que conectará la provincia de Nongkai en el noreste de Tailandia con Bangkok, la capital, y la provincia oriental de Rayong, desempeñará un papel crucial para impulsar el comercio y el flujo de recursos en el interior del país. El proyecto forma parte de una serie de vías ferroviarias que conectarán el sur de China con Laos y Tailandia y también tiene por objeto facilitar las exportaciones de productos agrícolas hacia China, especialmente de arroz y caucho. Está usted viendo CCTV Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el plan de paz en Siria. La Organización Mundial de Comercio aprueba el ingreso de Afganistán. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad una resolución de la ONU que refrenda un proceso de paz para Siria. Este incluye el cese del fuego y conversaciones entre el gobierno de Damasco y la oposición. Lo que hemos logrado hoy es aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez desde el comienzo de esta guerra. Esta resolución incluye una hoja de ruta para intentar poner fin al conflicto. Se trata de una hoja de ruta para encontrar una solución pacífica a través del proceso político. La resolución reconoce que el proceso de paz no pondrá fin al conflicto ya que impide que los grupos terroristas que operan en el país, incluido Estado Islámico y el Frente al-Nusra, participen en un alto el fuego. Por otra parte, la resolución no hace referencia al tema más polémico, el futuro papel del presidente sirio Bashar al-Assad. Los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países se reunieron en varias sesiones el viernes por más de cinco horas. Los diálogos tienen el objetivo de superar las diferencias sobre el texto. La resolución ha sido descrita como un gesto poco frecuente de unidad sobre el proceso de paz en Siria, llevado a cabo por un consejo a menudo dividido profundamente sobre el tema de la crisis. Sin embargo, esta vez, los cancilleres elogiaron el resultado. ¿Quién acoge con beneplácito la adopción unánime de la resolución por parte del Consejo de Seguridad? La resolución incorpora el amplio consenso de la comunidad internacional y esto demuestra el importante papel del Consejo de Seguridad. Esto refleja la principal aspiración del pueblo sirio y brinda un nuevo impulso hacia una solución política en el tema de Siria. Tenemos que seguir adelante con este proceso con el objetivo de convertir el consenso en acción y la expectativa en realidad. Es muy importante que hoy, en el Consejo de Seguridad, se reitere una vez más la necesidad de respetar la soberanía de Siria. La resolución adoptada engloba la supervisión del Consejo sobre los resultados obtenidos en la implementación del Acuerdo de Viana bajo el apoyo internacional. Ningún país, ninguna persona involucrada en la destrucción de Siria en los últimos cuatro años puede obtener ninguna satisfacción con lo que ha sucedido. En cuanto al tema de Siria, tenemos que reconocer que hemos fracasado. Todos hemos sido perdedores, pero el que más ha perdido es el pueblo de Siria. Tenemos que esforzarnos más y tenemos que apresurarnos más para evitar aún más sufrimiento. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió al tercer encuentro ministerial del Grupo Internacional de Apoyo a Siria. El canciller chino celebró la adopción de una resolución para poner fin al conflicto en el país árabe. Tenemos más detalles. Wang Yi aseguró que China celebra la adopción unánime de la resolución. El canciller chino reconoció que ha habido altibajos en el proceso político de la crisis en Siria y señaló que los países deben aprender de las experiencias pasadas y abogar por soluciones políticas. La resolución refleja el amplio consenso de la comunidad internacional y demuestra el papel fundamental del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, es fiel a las aspiraciones más importantes del pueblo sirio y promueve una solución política para el conflicto en Siria. Hemos de dar continuidad a esta resolución con miras a materializar el consenso en acciones y las expectativas en realidad. El canciller chino instó a los países a dejar de lado los beneficios en materia geopolítica y a privilegiar la paz y la estabilidad mundiales, a punto además que todas las partes deben trabajar conjuntamente contra el terrorismo, así como mitigar la crisis humanitaria en Siria. Wang Yi hizo hincapié en que China no tiene intereses particulares en este asunto. Nuestro voto, ya sea a favor o en contra, tiene por objetivo evitar el conflicto, traer la paz al pueblo sirio y garantizar la materialización de sus intereses mediante una solución política. Nos apegaremos al principio de la Carta de las Naciones Unidas y protegeremos los derechos legítimos de los países en vías de desarrollo, especialmente de las pequeñas y medianas naciones. Durante el encuentro, el canciller chino se entrevistó con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Wang recordó que este año se celebra el 70º aniversario de la fundación de la ONU y de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En este especial 2015, se han consolidado importantes progresos en pos de la paz y el desarrollo humanos. El canciller manifestó la determinación de China para trabajar con la ONU en la gestión de futuros desafíos mediante un fortalecimiento de la cooperación. Ban, por su parte, señaló el progreso consolidado en una serie de ámbitos, como el cambio climático, el desarrollo sostenible y el acuerdo nuclear con Irán, y refirió que China ha desempeñado un papel importante en lo que a esto respecta. Finalmente agradeció al país asiático por su activa participación en la resolución de la crisis en Siria. CSTB en Español. La Organización Mundial del Comercio ha aprobado el ingreso de Afganistán. El gobierno afgano confía en que esta decisión contribuye a impulsar su alicaída economía y a generar puestos de trabajo en uno de los países más pobres del mundo. Afganistán tiene hasta el 30 de junio para ratificar el acuerdo, lo que supondría el paso final para convertirse en miembro de la organización. De esta manera, el país asiático, una de las naciones menos desarrolladas del mundo, se convertiría en el miembro número 164 de la entidad tras 11 años de negociaciones. Han Ramani, un alto funcionario del gobierno afgano, afirmó durante la conferencia ministerial del organismo Nairobi que se trata de un evento histórico. Señaló además que el ingreso de su país enmarca en los objetivos estratégicos para consolidar la paz y una estabilidad económica. En este mismo evento, también se anunció el miércoles el ingreso del Iberia en el organismo. CSTB en Español. Ahora nos dirigimos a España. Las encuestas en el periodo previo a las elecciones generales de 2015, que se llevarán a cabo el 20 de diciembre, indican que el Partido Popular del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, cuenta con la mayor cantidad de votos, pero aún se encuentra muy por debajo de alcanzar una mayoría en el Parlamento. La última encuesta realizada el 3 de diciembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas ubica al Partido Popular en camino a la victoria con un 28,6% de votos. Los socialistas en segundo lugar con un 20,8%, con Ciudadanos y Podemos, tercero y cuarto, con 19 y 15,7% respectivamente. Con el regreso de un crecimiento estable en la economía española en 2013, el Partido Popular ha prometido recortar los impuestos sobre la renta y crear dos millones de empleos en los próximos cuatro años en caso de mantenerse en el poder. El futuro líder español también tendrá que hacer frente a un creciente movimiento independiente en la región nororiental de Cataluña. CCTV en Español Esto es viendo CCTV Noticias. Hacemos una pausa y regresamos con más información. La famosa ópera La Muchacha de Cabello Blanco llega a Beijing. La Galería Tuan Men del Museo del Palacio Imperial presenta una guía interactiva. El público de Beijing puede disfrutar estos días de la famosa ópera de Beijing La Muchacha de Cabello Blanco. Es la última parada de su gira nacional por 10 ciudades chinas incluidas Yan'an y Shanghái. La historia de esta joven de la provincia de Sha'anxi que es vendida como concubina se ha adaptado a ballets y películas pero quizás su versión más conocida es la de la ópera. Esta leyenda popular china narra la historia de Xi'ar hija de un agricultor pobre del noroeste de China que se ve obligada a ser concubina del dueño de las tierras en las que trabaja su padre para que éste pueda pagar sus deudas. Xi'ar se escapó y se escondió en las montañas después de que su padre se suicidara. Debido a las extremadamente duras condiciones de vida su cabello se volvió completamente blanco. Más tarde fue rescatada por el ejército comunista. La Muchacha de Cabello Blanco se estrenó en 1945 en Yan'an una base revolucionaria del noroeste de China y fue precisamente en Yan'an donde comenzó esta gira por 10 ciudades el pasado 6 de noviembre. He visto diferentes versiones del espectáculo y ésta es una gran adaptación. En todos los sitios a los que vamos los teatros están llenos. La música de esta ópera es una fusión de estilos occidentales y chinos y esta última versión se ha adaptado más a los gustos modernos. Muchas partes habladas se han transformado en canciones. Muchos más espectadores podrán disfrutar de esta historia ya que a finales de este mes se estrenará una película en 3D sobre la Muchacha de Cabello Blanco. CCTV en Español. El Gran Teatro Nacional de China ubicado en el corazón de Beijing celebrará su octavo aniversario este 22 de diciembre con un día de puertas abiertas. Durante esta jornada el recinto ofrecerá al público más de 60 actividades e interpretaciones en vivo. Las cuatro sedes del Gran Teatro Nacional de China organizarán óperas, conciertos y una gala de ballet. Entre las agrupaciones más destacadas del programa se cuentan la Orquesta Sinfónica de Beijing, la Banda Militar del Ejército Popular de Liberación, el Coro del Gran Teatro Nacional de China y la Compañía de Ópera Kun Chu del Norte. Además, como parte de la serie Música Mundial, el escenario contará con la presencia de músicos surcoreanos. Los visitantes también podrán disfrutar de interpretaciones en vivo en los espacios públicos del recinto, además de exposiciones y conferencias impartidas por famosos artistas. La celebración dará comienzo a las nueve de la mañana y llegará a su conclusión a las cuatro y media de la tarde. CCTV en Español. La Galería Digital de Tuanmen del Museo del Palacio Imperial pondrá en marcha un programa piloto a partir del 22 de diciembre. Con esta iniciativa, la gente podrá visitar el museo con teléfonos inteligentes y tabletas. Conozcamos más sobre esta propuesta. La Galería Digital de Tuanmen ha integrado de manera innovadora la arquitectura antigua, las reliquias culturales y la tecnología digital. La realidad virtual se convertirá así en un puente para unir al público con las piezas de arte antiguas que no pueden ser expuestas debido a su fragilidad. Los visitantes podrán interactuar con tesoros de más de 600 años de antigüedad pertenecientes al Museo del Palacio Imperial. Podrán entrar de forma virtual en los edificios y tocar las preciadas piezas. Una experiencia única que no tiene que ver con las visitas tradicionales a los museos. Tomemos como ejemplo la exhibición Shichu Baoji. La pintura escena sobre la orilla del río en la fiesta de primavera también forma parte de la muestra. Debido al alto número de visitantes, la gente no pudo admirar la pieza en todo su esplendor. Ahora, con la Galería Digital Duanmen, la gente puede ver de forma más clara la pieza. En el futuro, se podrán ver más pinturas en esta Galería Digital. La reserva es gratuita. La gente puede reservar tanto a través de Weibo como en la página web oficial. Duanmen es la puerta sur del Museo del Palacio Imperial. La gente puede comenzar su visita desde ahí. Al visitar las nueve partes de la muestra, pueden conseguir un mejor entendimiento de las piezas que alberga el museo. Además, zonas que no pueden ser abiertas al público es como Shanxi Tang, el estudio del emperador Chaonlong, podrán verse gracias a vídeos en 3D, lo que supondrá una experiencia única para los visitantes. La Galería Digital permanecerá cerrada los lunes. CCTV en Español. El Instituto Cervantes de Beijing ha presentado un nuevo programa para perfeccionar el español de sus estudiantes al tiempo que estos disfrutan de la excelente oferta de ocio en este idioma que existe en Beijing. Rubén Bato nos lo cuenta. Esta es la atenta mirada de los alumnos del Instituto Cervantes mientras escuchan e incluso comprueban en sus teléfonos inteligentes las direcciones de los establecimientos de Beijing donde a partir de ahora disfrutarán de promociones solo por estudiar español. Inma González, la mente creadora de la iniciativa Yo Hablo Español o Woi Shivan Yai Yu en chino nos lo explica así. Una ventana, una plataforma no solamente hacia el español sino también hacia la cultura en español entonces hemos intentado incorporar establecimientos de gastronomía de ocio también escuelas de flamenco de salsa que ahora realmente están muy de moda. La idea es sencilla pero efectiva los estudiantes que vean este logo en la puerta de un establecimiento podrán entrar y disfrutar de grandes promociones al tiempo que disfrutan también de la cultura de habla española. A la presentación acudieron los representantes de algunos de los 30 establecimientos adheridos al programa. Somos portacones flamenco estamos en Salitún Soho y las personas que se interesen por el flamenco y quieran iniciarse tendrían el 10% de descuento en la primera mensualidad o el primer bono. Parece que los estudiantes están entusiasmados con esta nueva oportunidad de conocer mejor la cultura de habla hispana. Creo que el programa Yo hablo español es excelente porque nos ayuda a mejorar nuestro nivel de español. En Beijing hay muchas actividades en este idioma de las que podemos disfrutar gracias a esta tarjeta. Yo hablo español tiene planes para expandirse a Shanghai y cuenta ya con un establecimiento en Sevilla en España por lo que algunos de estos estudiantes que nos saludan Yo hablo español podrán disfrutar también de las promociones cuando estudien en España. Rubén Mato CCTV en español Beijing El BIFT Park la zona creativa de Chungkwansun afiliada al Instituto de Tecnología de Moda de Beijing acoge la segunda expo internacional de joyería Más de mil piezas de joyería de cientos de artistas de todo el mundo se exponen en este evento Modelos caminan por la pasarela pero para mostrar sus joyas La expo comenzó con un evento de exposición de nuevas joyas dividido en tres partes diseños exagerados con materiales poco convencionales como caucho o cristal diseños elaborados con materiales tradicionales como metal o piedras preciosas y obras de vanguardia con diseños atrevidos y colores chillones para los jóvenes 300 artistas de 48 países participan con más de mil piezas de joyería Obras de artistas israelíes mezclan el estilo barroco con arte de China Europa y Oriente Medio Diseñadores de Irlanda combinan acrílico con oro plata y perlas El diseñador francés Jean Marc señala que su broche con forma de vasija está inspirado en el legado cultural de Nanjing pero con materiales modernos como el titanio y el carbono Prefiero usar nuevos materiales y nuevas técnicas que creo que pueden transmitir mejor mis ideas que las gemas o los metales preciosos Muchos de los artistas participan usan nuevos materiales y técnicas en sus piezas marcan tendencia para el sector en los próximos años Los visitantes pueden apreciar diseños de artistas con trasfondos culturales muy diversos La Expo concluye el próximo miércoles CCTV en Español Y bien amigos con esto terminamos esta edición de CCTV Noticias En nombre de todo el equipo se despide Octavio Fernández Gracias por su preferencia y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!